No escuches esto porque mami yo soy un balita No sabes tú bien todo lo que eso implica Me bajo pa' la calle a vacilar chavalitas Me subo pa' mi casa cuando ya tengo la guita Aplícate y entiéndeme pero primero relájate Tengo algunas frases que a día de hoy nadie se explica Algunas rarezas también al parecer Y heridas que en vez de sangre expulsan mucha tinta Yo vengo del metro, underground pa' ser exacto No me juzgues por mis pintas, hazlo por mis actos Te doy plantón pues esta es la primera cita Me excitan las miradas aún más con mascarilla Lo hago sencillo, lo suelto como sale He tomado dos cervezas de más y dime quién es el culpable Yo rimo sin necesidad de rimes, soy inevitable Y en caso de una urgencia nena me lo pongo antes Estoy amable, parlante, inigualable Tengo bien presente que esas dos quiero palparte Yo solo hago sucio arte en mi soledad Si quisiérame de putas viviría de la caridad Quiero menos rutina, buscar sexo en las esquinas Volar a París, al Everest, bajar de la cima Pero busco amor y en su defecto bienestar Que si fuera por ti hoy lo dejarías estar Pero yo no puedo, así que cómemelo Que antes de correrme yo me como tu pomelo Así va esto, si puedes tú evítalo Que yo me quedo aquí abajo meditándolo Y luego en pity, tranquilidad, jugar a las cosquillas Una risa esperando pipas O simplemente en silencio, observando las estrellas Todas ellas nos miran, sin más que añadir Otro calentón se aproxima Yo no soy de izquierdas, más bien de derechas La mano con la que escribo, no con la que me rasco la hueva No soy cantante, ni tengo cabeza Pero si algo cae del cielo no soy el que reza Siempre trato de buscar la rima perfecta Que no es la misma que gusta, ni la más recta Si tiene curvas me la como entera Pero que mi saliva me conduce hasta por las aceras A fuego lento, lo cocino en la cocina Soy de buscar amor en el café, rimas en las esquinas Humor en las desgracias, jamás en las ajenas Un cacho de pan para comer y algo para la cena Agonía en el papel, sinfonía en el pesar Algo que me saque de estar triste sin más Quiero quitarme ese velo, pero yo solo no puedo Suelo intentarlo tantas veces y no soy capaz Busco el agua clara, recuperar las ganas Ya que haga lo que haga, lo bueno es fugaz Con un poco de incienso y aceite pa' purificar Que para mañana todo mejore, ni menos ni más